Este puente de 50 por 3 metros viajará en los próximos días a Francia, y este otro se colocará sobre las vías del TGV, el tren de alta velocidad francés en la localidad de La Gauchelle. Son los dos últimos trabajos de esta empresa 100% asturiana, especializada desde hace años en puentes de madera. Entre sus trabajos está el que hasta ahora es el más largo del país, sobre la autopista A8 en Amorevieta, de 65 metros de luz. Construcciones que hoy son posibles gracias a la ingeniería y a las mejoras en los tratamientos de la madera. El punto de partida de esta explosión de luz de la madera fue casi sin duda la aparición de la madera laminada, que permite hacer, con la madera laminada podemos fabricar piezas de madera de longitud prácticamente ilimitada. Otro factor muy importante es la aparición de los tratamientos químicos de protección profunda. Quizás tenemos muchos argumentos para decir que la madera es el material de construcción del futuro. Avances que permiten estructuras cada vez mayores. Un negocio en el que esta empresa asturiana es pionera en nuestro país, por lo que compite para trabajos en Europa. Y es que cada vez más administraciones optan por la madera por su valor ecológico. Teniendo en cuenta que la madera es un material tan durable y tan resistente como cualquier otro, el principal motivo es el motivo medioambiental. La madera es el material de construcción más sostenible. El reto pasa por reducir las vibraciones de estos puentes. Y si los puentes se mueven un poco, el ser humano los nota más. Entonces, al final, tenemos que solucionar esa problemática con ciertas medidas y con modelos antivibratorios que estamos diseñando nosotros también. En media madera trabajan actualmente 12 personas. Gracias. 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 Gracias.